pero como nosotros este fin de semana no íbamos a proceder en el viaje, al final no hemos ido. Lo que nos dijo esta hermana de la víctima, estoy tratando de ver su nombre porque se me van los nombres, ella es Yulisa Valladares, nos dio un nombre de la empresa, nos dijo comunidad Luisito Viaja y que está en el Instagram y hemos buscado inmediatamente y efectivamente hay solamente una comunidad Luisito Viaja y que tiene hasta página de Instagram, tiene WhatsApp y que te invita a ir a varias partes de nuestro país. Hemos puesto nosotros unas imágenes, pero dice que no le contesta el WhatsApp y aquí está claramente servicio de viaje abiertos las 24 horas, somos una comunidad de viaje en el cual tenemos tours, todos los fines de semana realizamos trekking, senderismo, campamento, festivales, eventos, experiencias vivenciales y compartir, te invitamos a unirte a los próximos destinos que tenemos programados. Muy bien, pero te certificó, pero te certificó la chica que es, porque es la única, es la única, ya. Aló, hola. Sí. Hola, comunidad Luisito Viaja. Sí, habla con él, digamos. ¿Con quién hablo, por favor? Con Luis. Luis, Luisito. Sí, Luisito, él mismo. Hola, Luisito, ¿cómo estás? Te hablo de parte de Yulisa Valladares. Ya, ustedes son los familiares de las señoras que ha subido a Chigente en Yavios, ¿verdad? Así es, sí. Quiero información, por favor. ¿Cómo hago para tener información? Ya le comento, bueno, nosotros, inicialmente, los señores, bueno, Romy, había preguntado con nuestro servicio de nosotros, ¿ya? Y justo ahorita, recién estoy revisando en Instagram los mensajes que habían dejado, porque no sabíamos, o sea, inicialmente, la señora Romy, que, bueno, también ha salido en noticias ahí que ha fallecido, ¿no? Lamentablemente, sí, preguntó con nuestros servicios y nosotros íbamos a ir a Laraos y nosotros sí le dimos las fechas a ver qué señora vamos a ir a tales fechas, ¿no? Entonces, pero como nosotros este fin de semana no íbamos a proceder en el viaje, no hemos, este, al final no hemos ido, pues, entonces, yo le pregunté a la señora, no, señora, nosotros no vamos a poder ir, si después le puedo recomendar con tal agencia, ¿ya? Y creo que no sé si me compete yo decir ahora, por más que, por más que sería una ayuda decir qué agencia con que han ido, pero creo que eso lo tiene que ver un abogado y no me quisiera meter en problemas yo tampoco. Pero entonces, ¿tu carro no es el que se ha caído? No, 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 porque en el carro ese que viene de, bueno, ustedes han visto todo, Antonio Travel, que dice Isaac, ha sido un contrato con otra agencia, entonces, nosotros hemos recomendado, sí, a la señora Romy Valladares, cuya, porque yo le avisé, señora, yo no voy a poder viajar este fin de semana, además yo tengo conversas ahí en mi chat, porque cuando yo me entero... Antonio Travel, Antonio Travel, ¿no? Antonio Travel, ¿y quién es? Claro, eso está en las noticias, está en las noticias. Ya, muy bien, ¿y cuál es el nombre de él? ¿Con quién puedo hablar? ¿Quién es el dueño de Antonio Travel? Tendría que buscarlo ahí, yo no sé cómo han hecho su contrato, los señores. No, ya sé, pero tú le has recomendado a Antonio Travel, ¿con quién hablo, entonces? No, mire, por eso le digo, yo no quisiera decir ahorita quizás nombres, es algo que no me compete a mí, ¿no? Yo sé que duele y todo, es doloroso por las familias que han perdido, pero yo decir, después, qué sé yo, van a decir, no, tú eres directamente y me estén citando, que sé, entonces va a ser todo un tema. Bueno, yo voy a tener que hablar ahorita con... bueno, entre sí, yo les he dejado un mensaje, la señorita Patsy Valladares, cuyo también me había hablado en Instagram, hace poco acabo de responder yo. Entre todas las agencias, ¿tú tienes todos tus papeles? ¿Tú tienes todos tus papeles? ¿Tienes todos? ¿Tienes todos, sí. ¿En orden, formales? No, mío y especifica ahí, ¿no? Cuando preguntan por mis viajes, chicos, ahí tienen sus indicaciones, todo. Al final, nosotros somos una comunidad de viajeros que les invitamos a viajar, pero por si A o B no tienen confianza, pues no pueden que no hagan su reserva, ¿no? No los obligamos. ¿Qué quieres decir? ¿Que no tienes tú un permiso como una empresa de transportes? Es que trabajamos con empresas de transportes formales nosotros, directamente con un RUC y una empresa de transporte formal. A lo que tú haces es recomendar, tú recomiendas, tú no eres una empresa de transportes. Es como que yo, como un vendedor, nos vienen los agentes y me dicen, señores, te quiero viajar a este lugar. Pues si yo estoy laborando y yo estoy haciendo el viaje, es normal, yo los llevo. Ahora, pero si yo no lo hago, no realizo el viaje, sí recomiendo a otras agencias. Porque como yo también me conozco más ejemplos, yo recomiendo. Pero tú sí eres una agencia. Pero tú sí eres una agencia. Claro. ¿Y eres una agencia formal? Formalmente todavía está en papeleo en nuestra comunidad de viajes, porque por eso dice comunidad de viaje. A comunidad de viaje, eso quiere decir que eres informal. Claro, es como que nosotros nos venimos entre todos, todos entre amigos y listo, viajamos así, ¿no? Ah, entre amigos, es una manera, es una manera de ser informal, entonces. Me imagino que sí, pues no. Ah, ya. Se puede decir así, pero no. ¿Y Antonio Travel también es una comunidad? No, no, no. Ellos son empresas de transportes. Eso es lo que ha salido en la noticia, porque yo no lo puedo firmar, por eso digo cosas más, porque son lo que ha salido en las noticias. Pero tú... Nosotros nos enteramos, ¿por qué? Porque justo, como dije, la señorita Romy Valladares, ella sí había preguntado por nuestro servicio. Dijo, joven, ¿ustedes van a viajar? Sí, lo digo. Es más, dijo que otras personas quizás le habían recomendado. Luis, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido, por favor? Luisito, ¿qué? ¿De mi persona? Sí. Pero ¿por qué tendría que darle todos mis datos? Para decirle a Yulisa Valladares, porque yo estoy hablando, porque ella me ha pedido que los llame. Ah, ya, ya, porque... Luis, ¿luís qué? Yo, como digo, no quisiera dar más detalles quizás después, si me estén... Sí, ¿luís qué? Yo primero... ¿Luis qué? ¿Luis qué, nada más? Para decirle, ¿luís qué? Luis Grados. Luis Grados, Luis Grados, muchas gracias. Luis Grados, te habla Karina Novoa, de exitosa, de parte de Yulisa Valladares. Sí, dime. Sí, te comento el tema de... Bueno, nosotros como estamos entre todas las agencias, están viendo a quién, cómo, la manera de donar, de dejar víveres, qué sé yo, para que sigan con las buscas. Entonces, nosotros no sabíamos, yo directamente no sabía con quién comunicarme también, pues como digo, salió en las noticias, ahí cuando hablaron en todas las agencias, digo, esta señorita sí había preguntado por nuestro servicio, ¿no? Y hemos recomendado también que viaje con tal agencia, entonces. Pero al final, o sea, viajar, supuestamente, iba a viajar en tal agencia, pero aparece en la empresa de Antonio Travel. Claro, la agencia que tú le dijiste. Claro, tiene que ver mucho ahí en la empresa de transportes, investigaciones, imagino, que cómo van a solucionar, porque tiene que ver, sobre todo en la empresa de transportes, si ha tenido todas las reglas para que pueda salir. Así es. O sea, no puede enviar cualquier empresa de transporte, pues no. Sí, pero tú le has dicho, es empresa de transporte, me imagino que porque la conocías. No, no, inicialmente, yo no conozco a Antonio Travel. Por eso digo, yo, nosotros conocemos a otra... Entonces, tú le recomiendas a cualquiera. Exacto, a cualquier agencia que ellos digan. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos asientos disponibles, entonces. Debería ser un poco más, no sé, responsable para recomendar, porque ya han visto lo que ha pasado. Pero ya nos queda claro que tú eres Luis Grados, cuando estas agencias de viaje, porque tú te presentas como una comunidad de viajes, y me has dicho que eres una agencia, quiere decir que es la informalidad total. Cuidado, son informales, cuidado, ojo al MTC, ojo al alcalde, ojo lo que nos acaba de decir, y Yulisa, ya tienes tu respuesta. Dijimos que íbamos a llamar, hemos llamado.